se alientan e inspiran y como lo dijimos, bueno, al comienzo de nuestro programa con nosotros se encuentra el hermano Carlos López él tiene un testimonio tremendo Dios lo llevó inclusive en una ocasión al infierno siendo inconverso y Dios le mostró grandes cosas aquí pero vamos a decir que él nos hable o vamos a decirle al que él nos hable un poco sobre este testimonio Carlos, Dios te bendiga mucho Dios te bendiga hermano bienvenido a nuestro programa de verdad que es un gran placer que estés con nosotros compartiendo y bueno, inicialmente háblanos un poco sobre tu ministerio sobre lo que el Señor está haciendo y háblanos un poquito sobre eso pues primeramente le damos la gloria a Dios de estar aquí con ustedes, compartiendo con la teleaudiencia y compartiendo con ustedes pues ¿Quién es Carlos López? Carlos López era un perseguidor de la iglesia un saúlo de Tarso del 2000 para llevarlo rápido a la Biblia yo me dedicaba a perseguir a la iglesia cerraba los templos persiguía a los pastores con hechicería y brujería porque era de los 20 brujos más malos que había en Puerto Rico mi madre que era cristiana persevera en la iglesia de discípulos de Cristo en el volcán en Bayamón Dios le había hablado cuando era niño que yo iba a ser perseguidor de la iglesia iba a ser su enemigo porque yo era enemigo de Dios y iba a hacerle la guerra o sea la guerra a Dios porque el que persigue a la iglesia persigue a Jesucristo y yo le hice la guerra de tal manera a Dios que era indignante para resumir rápido pero Dios le había prometido a mi madre que iba a acontecer estas cosas pero que la muerte lo iba a conocer o sea yo perseguía a la iglesia y no conocía a Jesucristo vivo no conocía sabía que existía un Dios porque era mi enemigo pero no lo conocía me dediqué toda mi vida a hacer estos acontecimientos estuve en la brujería, hechicería hice catástrofe la iglesia hizo fuerza conmigo iglesias que no tenían al Espíritu Santo y iglesias que si tenían al Espíritu Santo la iglesia que tenían al Espíritu Santo puede pelear con los brujos y los vence porque el Espíritu Santo está con ellos pero la iglesia que está en la carne no puede y ahí es donde entran los brujos y espiritistas a ser victoriosos sobre la iglesia pero todo lo que Dios había dicho se cumple lo más que impacta de todo esto es que Dios había hablado ya de un principio cuando tenía 7 años 23 años después de mi madre luchando con ayuno y oración pues Dios le da la victoria a mi mamá de una manera poderosa en sentido de que Dios se mete en mi casa a través de los niños a través de una iglesia que busca a los niños en la casa de los inconversos por ahí empieza a trabajar Dios a mi casa se mete a mi hogar me da un culto y me da un ultimato y me dice que si me dice Dios que si yo no vengo a sus caminos la muerte está cerca lo que Dios había prometido hace 23 años estaba a punto de acontecer porque lo que Dios habla se cumple así es Dios el que habla de la manera en que Dios habló que la muerte lo iba a conocer así sucedió pero Dios es amoroso y misericordioso que me estaba dando una oportunidad de arrepentimiento pero yo con mi corazón duro con mi corazón encadenado discutí con Dios cara a cara le dije que era mi enemigo que yo no iba a estar en el evangelio que eso a mi no me gustaba que lo que yo me gustaba eran mil dólares semanales la brujería la hechicería destruía a la gente la gente consultaba donde ti si eran uno de los brujos mayores que los espiritistas venían donde mi gente venía donde mi gente que ven apostatado de la fe venían donde mi gente que no creen en Dios gente que quieren hacer también le daño a la obra de Dios gente inclusive dentro de los templos que son cizañas venían donde mi para destruir a los siervos reales de Dios gente de la misma iglesia de la misma iglesia gente de los mismos templos estando en los mismos templos que son las cizañas que habla Jesucristo que está es que Jesucristo habló bien claro que no se podía arrancar las cizañas porque dañaba el trigo era necesario que la cizaña estuviera ahí para que el trigo creciera que sucede esta cizaña venía donde mi para consultarse para detener la obra de Dios para detener la gente que alababan a Dios muy duro por eso es que hoy en día vemos que hay gente que no quieren alabar a Dios hay que alabar a Dios con boca en cuello hay que alabar a Dios con todo su ser porque si no el enemigo de las almas nos va a ganar bueno yo inclusive he escuchado también testimonios de gente en los mismos ministerios que hasta otra gente verdad la gente que Dios usa como instrumento les hablan y dicen mira a ti te están haciendo brujería y es en tu misma congregación y bueno esto es una confirmación de verdad de eso si porque inclusive un montón de gente venían donde mi para decirme Carlos este yo necesito que son cizañas venían donde mi para destruir a los siervos reales de Dios o sea gente de la misma iglesia o sea gente de los mismos templos estando en los mismos templos que son las cizañas que habla Jesucristo que está es que Jesucristo habló bien claro que no se podía arrancar las cizañas porque dañaba el trigo era necesario que la cizaña estuviera ahí para que el trigo creciera que sucede esta cizaña venía donde mi para consultarse para detener la obra de Dios para detener la gente que alababan a Dios muy duro por eso es que hoy en día vemos que hay gente que no quieren alabar a Dios o sea hay que alabar a Dios con boca en cuello hay que alabar a Dios con todo su ser porque si no el enemigo de las almas nos va a ganar si bueno yo inclusive he escuchado también testimonios de gente en los mismos ministerios que hasta otra gente verdad la gente que yo uso como instrumento les hablan y dicen mira a ti te están haciendo brujería y es en tu misma congregación y bueno esto es una confirmación de verdad de eso si porque inclusive un montón de gente venían donde mi para decirme Carlos este yo necesito yo necesito que tu me hagas un sacumerio o algo porque el pastor todo el tiempo me está hablando de santidad que todos me están hablando de esto entonces cuando yo chequeaba porque todo brujo chequea primero antes de de trabajar cuando yo chequeaba rápido en el altar de la brujería yo podía ver una coraza del espíritu santo que cubría al pastor y yo le decía yo mira yo no puedo tocar a este hombre porque hay algo blanco que lo cubre es porque cuando cuando el siervo de dios lleva la verdad y lleva lo real de dios la palabra de dios el espíritu santo lo guarda con su coraza y ningún brujo ni hechicero va a poder tocarlo es como por ejemplo en el caso del mismo enemigo cuando va a atacar a una persona en el caso del brujo mira primero si hay algo débil o sea alguna cosita por donde se pueda entonces exacto el mismo el hechicero y el brujo trabaja conforme a satanás le habla y le dice o sea el brujo hechicero no sabe que está bregando con satanás cree que está bregando con algo celestial está bregando con lo espiritual celestial no pero está bregando con lo espiritual satánico pero el enemigo de las almas sabe donde meterse porque donde está el espíritu santo él sabe que no va a poder bregar él mismo sabe que no va a poder entrar por eso es que el brujo consulta rápido que es lo que él va a hacer yo mismo le decía a la gente mira no puedo bregar con tu pastor no puedo bregar con el líder porque lo protege algo blanco lo protege y la gente se desesperaba dice no porque estoy cansado que hablen de santidad que estoy cansado que hablen de los otros yo necesito que aflojen aflojen esto porque todo es presión bueno si no entregamos todo lo de la carne los brujos los brujos nos van a ganar o sea si no nos caminamos en el espíritu y no tomamos nuestras almas que son espirituales que hablen como habla en corintio obviamente la brujería va a ganar pero hubieron gente que me hicieron la guerra gente de dios gente que yo no estoy hablando iglesia estoy hablando gente llena del poder de dios gente que están llenos bajo el espíritu santo bajo el fuego de dios que yo tuve que retroceder la biblia nos habla bien claro que jesucristo cuando llegaba a gadar a capernaum a jericó quien reconocía jesucristo eran los demonios le decían a jesús que tienes contra nosotros hijo de dios altisimo sabemos quien tu eres o sea que nosotros necesitamos caminar cogido de la mano con jesucristo tenemos que dejar el ñe 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 y esa cosa de estar buscando cosas de la carne cuando dios es espíritu y dios nos quiere dar armas espirituales como la armadura de dios que quiere para que nosotros peleemos contra el enemigo el enemigo nos acecha día y noche nos trata de confundir día y noche me gusta el spot que ustedes tienen ahí porque es una pelea constantemente con el enemigo porque el enemigo todo el tiempo quiere confundirte yo trataba las 24 horas de confundir a la gente cristiana yo ahora puedo entender la batalla grande que yo le hacía a la iglesia ahora yo puedo entender como el enemigo de las almas destruye a los templos si no corremos a jesucristo refugiándonos en su manto pero hay algo bien importante que me impacta de esto de que dios empieza a tratar a través de mis hijos y me llama estando en la brujería me está llamando y tratando conmigo o sea aún yo cerrando los templos aún persiguiendo a la iglesia y haciéndole la guerra a los cristianos dios seguía tratando conmigo con su amor y su misericordia o sea que dios todavía me amaba o sea dios veía lo que yo estaba haciendo pero me amaba como quiera y dios se encargaba en decirme todas las veces que me amaba que me quería que me quería aquí adentro pero yo con mi corazón duro decía que no que no iba a estar en el evangelio que lo mío era destruir destrucción destrucción total pero había una promesa que estaba cuajándose fuertemente con mi madre que ella era la que reclamaba en el templo esa promesa como toda madre con sus hijos pero yo un muchacho rebelde conocí a mi esposa me casé crecieron mis hijos y dentro yo de la brujería llegó el momento en que me llené tanto de Satanás que que me creía que era el grande el más grande de Puerto Rico que nadie me podía tocar pero dios me da el culto en mi casa y como fue eso explícanme un poquito como fue que dios llegó ahí a tu casa a través de los niños hubo una pastora que empezó a trabajar con ellos de tal manera que lo buscaba en la escuela bíblica y a través de los niños la pastora le dice a los niños mamita y a los nenes vamos a dar un culto en tu casa y mis hijos le dijeron pastora pero usted se atreve a hacer un culto en mi casa donde hay vasijas con gente muerta y sangre por el piso machete caldero hay tantas cosas de brujería usted se atreve a dar el culto y aquella pastora una varona de dios dijo mira el dios que nosotros le servimos es mayor que todo que toda la basura que tiene tu padre en tu casa o sea que era una mujer que ella era hacedora de la palabra porque si dice si cristo está contigo quien contra ti o sea que no tenemos que temer donde meternos ella agarró se agarró de la promesa y dijo yo voy por el brujo si cristo está conmigo vamos para allá no tenemos que temer porque mi corazón no tiene que temer porque cristo está conmigo y así ella lo hizo me tocó la puerta ella se metió entre medio de todo el mundo de consultarse me tocó la puerta y me dijo brujito venimos a darte el culto el jueves a las 7 de la noche en el nombre de jesús o sea quieras o no quieras en el nombre de jesús te vamos a dar el culto el que tiene a cristo tiene la autoridad tiene como dios controla todo los cielos y la tierra o sea que tu tienes que ir con dios o sea lo único tu tienes que ir señor puedo ir caiga lluvia caiga trueno dios te va a dar la victoria como quiera que sucede esa mujer esa varona de dios me da el culto en mi casa y al darme el culto en mi casa dios habla por la boca de ella ahí alabaron a dios hablaron la palabra de dios pero llegó el momento en que dios quería entrar entra dios entre medio de que toda aquella basura aquella gente rompieron todo rompieron vasijas rompieron collares rompieron palos rompieron 20 milas de cosas los cristianos que estaban si ellos se vistieron de josué josué cuando dios lo mandó jehová lo mandó a ericó le dijo le dijo rompe todo todo es anatema destruye todo así ellos hicieron se vistieron de josué y se metieron a mi casa yo era llorando en una esquina y no era porque el espíritu santo me había tocado era porque estaba llorando por los más de 25 mil dólares metidos en brujerías allí y si esta gente en cuestiones de dos segundos me destruyeron todo y al destruirme lo todo pues dios entra a ellos limpiar el jehová desciende a mi casa y dios habla por la boca de la pastora y me dice bien claro que estaba dispuesto a perdonarme pero como mi corazón estaba duro yo le dije a dios yo no quiero ser ningún aleluya no quiero ser ningún aleluyista ni cristiano ni nada de esto a mi no me gusta eso a mi lo que me gusta es los chavos los mil dólares la hechicería la brujería y que yo no iba a ser nada de cristiano nada era una batalla que había entre la oscuridad y la luz pero como cristo es el vencedor que sucede había una promesa que estaba que estaba firme ahí puesta viene dios y me dice bien claro si no vienes la muerte está cerca vuelvo yo con mi corazón endurecido le digo a dios la yo podía ver el hombre mitad fuego y mitad resplandó la frente de ella yo sabía que era dios el que me estaba hablando y llega un momento en que le digo a dios mira eso la muerte es para los viejitos y yo no quiero saber de eso yo peso 325 libras lo mío es la hechicería y brujería eh